Muy buen día Muy buenos días Ángel, Loi, a toda la audiencia de Leire y las Misiones, ¿cómo están por ahí? Muy bien, muy bien Acá en la plaza, con un muy buen clima te diría, la verdad que no hace ni calor ni frío, está espectacular Agradable, bien Exactamente Bueno, los próximos días se viene el Día Mundial del Folclore y bueno, seguramente y como somos nosotros los misioneros también, muy arraigados a nuestra cultura Vamos a tener un evento en la Biblioteca Popular, que se va a realizar el próximo viernes haciendo referencia justamente a este día en particular pero bueno, para más precisiones, para conocer de qué se trata y más estamos justamente con el profe Walter Aranda, así que bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Walter y bueno, preguntarte de qué va esta movida cultural en el marco de lo que decíamos el Día Mundial del Folclore Buenos días ante todo Bueno, sí, la idea es invitar a la gente, al público a un evento que se titula El Arte Tiende Puentes que es un festival artístico para el día viernes 23 en la Biblioteca Popular a partir de las 20 horas con entrada libre Bueno, y tiene un lema en especial en esta oportunidad, se llama Día Mundial del Folclore para celebrar, digamos, con música ese acontecimiento, que en realidad es un día antes, el día jueves 22 Bien, van a haber invitados, van a venir gente de otros lados, de otras provincias, ¿no? Sí, es una linda cartelera artística con una propuesta musical interesante vienen tres profes músicos de Oberá, un profe también de guitarra de Buenos Aires, que se llama Francisco Alonso un artista, se llama César Sosa, y de Posada está el estudio musical de la guitarra con la voz de Eugenia Morales Werle Bueno, esto es el libre y gratuito, ¿no? para todos los que quieran ir, participar Sí, es con entrada libre, a partir de las 20 horas en la Biblioteca Popular Bueno, los invitamos a acercarse, y bueno, para disfrutar de una excelente jornada musical Bueno, ¿va a tocar usted también? Sí, acompañando, acompañando a mi alumna de canto, sí, se llama Eugenia Bueno, y ella va a estar ahí participando, y nosotros somos los músicos que siempre la acompañamos A ver, como profe, usted trabaja también en la Escuela de Música, me decía, fuera de cámara ¿Cómo ve la generación nueva? Siendo un profe de chicos, me decía que va a cantar una de sus alumnas ¿Cómo ve la generación en general? Estas cuestiones, ¿no? Estamos en un mundo por ahí, todo va rápido todo muy virtual, tecnológico, la cultura en general, ¿los chicos siguen participando? ¿Siguen inscribiéndose en estas carreras? ¿Siguen participando en estos eventos? Sí, sí, totalmente, hay mucha participación de los alumnos que gustan de un arte que se acercan a estudiar a instituciones específicas, formadoras, digamos a veces de música, a veces de danza, ¿no es cierto? Y hay mucha, mucha matrícula, muchas inscripciones Bueno, este evento me decía, ¿no? Un gran esfuerzo, si se quiere, para atraer a estos invitados desde otras provincias, ¿no? También se coordina mucho, ¿cómo es? Sí, básicamente la organizadora es la Fundación Más Vida cuya presidenta es la señora Erna Ortiz Bueno, ella está al frente de esta institución y realmente, bueno, viene trabajando de manera sostenida y con gran empeño en producir diferentes eventos culturales durante el año para la provincia A veces, digamos, organiza conciertos de música clásica con la participación de músicos que vienen de otras provincias que son excelentes maestros y profesionales que a su vez también, después de brindar un concierto dan un curso de capacitación que se llama Masterclass Todo gratuito para los alumnos interesados, ¿no es cierto? En la guitarra, sobre todo Bueno, Walter, la última para cerrar va a haber una actividad también, fuera de lo que decíamos, ¿no? Por el Día Mundial del Folclore en la Biblioteca Popular ¿Hay otra actividad en el paseo a la terminal también por el día de las infancias, por el mes de las infancias, no? Sí, sí, bueno, ese es el día viernes, viernes 23, este viernes a partir de las 17.30 horas Ahí hay un evento cultural que organiza la Escuela Municipal de Danzas que depende de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal que se presenta un cuento que se llama ¿Qué pasó? Bueno, es una producción artística de la Escuela Municipal de Danzas en el paseo a la terminal a partir de las 17.30 horas Muchas gracias, Walter, no sé si querés agregar algo que yo no te pregunté Bueno, gracias por charlar con nosotros. No, no, por favor, gracias a ustedes por promocionar y difundir estos eventos que son muy importantes y bueno, que también les interesa a la gente Bien, ahí pasaba Walter Aranda, profesor, bueno, que va a estar en lo que decíamos, ¿no? Esta actividad en la Biblioteca Popular libre y gratuita a partir de las 8 de la noche Este viernes, sí, previamente también para los chicos, papás, mamás que quieran participar de esta actividad, de otra actividad más en el mes de las infancias, allí en el paseo a la terminal también Bueno, invitar en lo que va a ser seguramente una linda jornada también en lo que es la música, la cultura y bueno, nosotros seguramente vamos a estar ahí para conocer y también para mostrar un poco más de lo que va a ser este festival Y bueno, vamos a ver, vamos a ver